Cubierta brillante margen delgado menciona una superficie que divide dos estadios. No acusamos a la diferencia, sino que buscamos el nexo y la unión entre los dos. Esos dos estadios podrían ser la ficción y la realidad en la que introducimos y la que contamos cómo nos ayuda esa ficción a hablar de lo concreto, que es lo real. La práctica artística de Fuentesal Arenillas se caracteriza por distintos elementos. En un primer lugar el trabajo en el estudio, el estudio como lugar en el que trabajan con los materiales de una forma muy intensa y directa, lugar de encuentro con colegas, con otros artistas, con gente que los visita y en el que se genera una comunidad que conforman esos materiales con los que están trabajando y la gente que los visita. Trabajamos con materiales que son cercanos a nosotros y a nuestras tradiciones, a los oficios, donde hay lugares de reunión y que hablan del tiempo, del momento y de nuestra propia experiencia. En muchas de las obras que podemos encontrar en la exposición vemos una repetición, una repetición en la que todo está ligado al espacio de trabajo. En el espacio de trabajo todo está en reposo, está cayendo hacia abajo, o sea, está ayudándose un elemento con otro, apoyándose uno con el otro. Entonces, muchos de los materiales vienen del propio espacio, es el suelo del estudio, son las superficies de las mesas, en donde lo cogemos como referencia del proceso de la carpintería, de lo que tenemos más cercano. Es un proceso en el que el material cuida el espacio y también cuida a la persona que trabaja, de tal forma que se van creando estratos de este material acumulado tanto en los horizontes de las mesas como en el suelo. Ahí podemos encontrar diversas huellas que podemos ver en toda esta acumulación que tenemos alrededor de nuestra. Por otro lado, la pertenencia a un lugar concreto, en este caso el sur de España, y sus vivencias, recuerdos, saberes compartidos de aquellos lugares que, de alguna forma, emergen en estos materiales y también en las obras que van conformando la exposición. Y por último, las técnicas que utilizan, técnicas que beben otra vez de lo biográfico, de tradición familiar y que tienen que ver con el patronaje, patronaje de ropa, patronaje textil, carpintería, etc. Técnicas que, de alguna manera, nos remiten a cómo nuestros cuerpos se relacionan con el mundo a través de la ropa que llevamos, de los muebles que nos sentamos, del mantel que cubre nuestra mesa. Hemos cambiado el eje. Desde el suelo del estudio ha cambiado, se ha levantado y ha vuelto a pared. Pero después, de repente, vuelve a ser el suelo. Vuelve a ser un sitio, un lugar de encuentro, donde se hace convivencia, paras, juegas y practicas lo que es el oficio y lo que nosotros defendemos, que es la manualidad y el juego. El visitante que entra en la sala va a encontrar un espacio habitable, un espacio que lo acoge y unas piezas que hablan desde la experiencia, desde lo lúdico y desde ese transitar y habitar. Lo intuitivo está muy presente en su trabajo, en su forma de trabajar y también en la relación que quieren establecer con el espectador. No hay una exposición lineal donde hay una historia clara, sino que hay muchas historias que están contenidas y amarradas en esas piezas y que el espectador y los cuerpos que transiten el espacio van a poder llevarse al salir de la sala. En la tercera edición de la beca Primera Fase DKV Comunidad de Madrid, tenemos a Fuentes Alarenillas y redundamos en la idea de DKV de hacer un acompañamiento en producción y en becas con artistas españoles menores de 45 años. Algo que, sin duda, es muy necesario en este momento en todo el Estado español. La Comunidad de Madrid presenta la exposición Cubierta Brillante Margen Delgado de los artistas Fuentes Al y Arenillas, proyecto seleccionado en la última edición de la convocatoria Primera Fase. Primera Fase es un programa de producción artística de la Comunidad de Madrid junto con DKV que tiene como objetivo facilitar la realización de la primera exposición individual a artistas menores de 35 años en un espacio público. Esta es una gran oportunidad para conocer de primera mano el arte emergente de la región, de la Comunidad de Madrid, y también para visitar esta Sala de Arte Joven que cumple más de 30 años al servicio de las artes plásticas. Comunidad de Madrid.